Solamente hubo una reunión con la ministra, donde concurrió nuestro secretario general y adjunto, y se sigue bregando, se sigue exigiendo que no se vulneren los derechos de los docentes que ya tenemos adquiridos. ¿Es decir que se esperan entonces nuevos encuentros? Por supuesto, deben haber más encuentros, sobre todo para llevarle tranquilidad a los docentes, en lo que muchos están, hoy por hoy dicen que se convierte en cargo, las horas en cargo. Acá nos explicaron que se está haciendo, o sea, ya no es cargo, sino concentración horaria, y que la hora cátedra sigue con su correspondiente importe. El tema es que cuando comiencen las clases ya esto tiene que estar definido. Eso creemos, eso debe ser ya definido, pero como le decimos, vamos a sostener y vamos a bregar para que la hora cátedra siga en vigencia. ¿Cuándo regresan ustedes a las escuelas? Y ya, o sea, ya los docentes el 19 de febrero ya están en disponibilidad. Entonces, esto tiene que ser a contrarreloj, teniendo en cuenta que pueden ser cambios profundos y que ustedes consideran que pueden afectar a varios docentes. Por esa razón, como te digo, se sigue bregando, van a seguir las conversaciones para llegar a una solución para los docentes. ¡Gracias!